de este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas obtendremos ya que el equipo del Toluca se enfrenta al Monterrey. Amigos, déjenme ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que los rayados del Monterrey vencerán al Pachuca. Y bueno amigos, tremendo partidas obtendremos en cancha del Estadio Nemesio 10. Y bueno, este partido va a dar inicio a las 7 de la noche, mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 5 de la tarde. Así es amigos, los Diablos llegan como líderes generales gracias a 20 unidades que tienen, mientras que los regios tienen un punto menos y con un partido menos. Amigos, el Toluca de Nacho y Ambriz está invicto, mientras que los rayados suman 7 partidos, sin conocer la derrota. Ahora, nos espera el partido de la jornada y ya veremos quién se lleva a los 3 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Toluca y Monterrey va por la señal de VIX o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.